Para ti, Analfabeto, que a cambio de las letras que te ofrezco, me enseñas tantas cosas inmutales. Este libro quisiera estar escrito. Enséñame a leer, Analfabeto, en el abecedario de esas fuerzas que sólo dan al hombre siglos de abnegación ante el destino. El abecedario de las letras que te ofrezco, me enseñas tantas cosas inmutales. El abecedario de las letras que te ofrezco, me enseñas tantas cosas inmutales. Torres Bodé funge como secretario particular del entonces ministro de Educación Pública, José Vasconcelos. Poco después, a los 20 años de edad, es jefe del departamento de bibliotecas en la misma secretaría. Tan sólo en los primeros ocho meses de trabajo crea casi 500 nuevas bibliotecas y destina para las mismas y las ya existentes un parque superior a los 80.000 volúmenes. El departamento a su cargo edita la revista El Libro y el Pueblo, coordina la publicación de los clásicos y organiza para 1924 la primera feria del libro en el Palacio de Minería. A los 27 años, ingresa al servicio de la Secretaría de Relaciones Exteriores, desempeñando durante casi tres lustros, numerosas tareas en Europa y Sudamérica. Llega a ser, incluso, subsecretario de Relaciones Exteriores. Para 1943, el presidente Manuel Ávila Camacho lo nombra secretario de Educación Pública. Jaime Torres Bodet emprende una auténtica e incansable cruzada por la educación nacional. Establece la campaña nacional contra el analfabetismo en un país donde la mitad de la población en edad de hacerlo no sabe leer ni escribir. Crea el programa de construcciones escolares. Inicia la publicación de la Biblioteca Enciclopédica Popular. Aumenta el subsidio a las universidades e institutos de educación superior. Funda el Instituto Federal de Capacitación del Magisterio y reivindica la alta significación de la Escuela Normal Superior, instancia a la que luego habrá de edificarle una nueva sede. Convoca al segundo Congreso de Educación Normal preocupado por formar un nuevo tipo de maestro. Dirige el valioso compendio titulado México y la Cultura. Instituye el Premio Nacional de Ciencias y Artes. Funda la Escuela de Teatro. Establece el Departamento de Música e inicia la construcción del nuevo conservatorio. Y esta es apenas parte de la labor que Jaime Torres-Bodet desempeñó entre los años de 1943 y 1946. Él vio la urgente necesidad de que los trabajadores se capacitaran también. Y en la segunda vez que fue Secretario de Educación Pública, fundó y creó el programa para los centros de capacitación para el trabajo. Y los 30 primeros centros él los estableció. Creó el libro de texto gratuito para que todos los mexicanos tuvieran el mismo nivel de enseñanza, sin interesar en lo más mínimo en qué escuela estaban estudiando, sino lo importante era que todos tuvieran acceso a la enseñanza. En 1948, cuando se le designa Director General de la UNESCO. Desde la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, desarrolla un cúmulo de programas sobre educación básica, extensión de la educación primaria gratuita y obligatoria, educación de la mujer y educación para el civismo internacional, entre muchos otros. En 1958, el presidente Adolfo López Mateos considera a Jaime Torres Bodet para ocupar por segunda vez la Secretaría de Educación Pública. Ahora constituye una Comisión Nacional para Estudiar los Problemas Educativos Vascos y formular un plan para la expansión y el mejoramiento de la educación primaria en México, conocido como el Plan de Once Años. Su meta principal, terminar con el rezago educativo y la deserción escolar, dos problemas que entonces presentaban índices alarmantes. Jaime Torres Bodet somete todos los planes y programas de estudio de nivel primaria y secundaria a consideración del Consejo Nacional Técnico de la Educación para ser revisados y actualizados cuidadosamente. Además, el maestro crea la Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuitos, que hasta la fecha elabora y distribuye dichos materiales didácticos a lo largo y a lo ancho del territorio patio. Al genio creador de Torres Bodet se deben también el Museo Nacional de Arte Moderno, el llamado Museo del Caracol, la actual sede del Museo Nacional de Antropología e Historia, todos ellos ubicados en el bosque de Chapultepec de la Ciudad de México. Es así como Jaime Torres Bodet, implementa, junto con otros distinguidos maestros mexicanos, la planeación, organización y ejecución de una auténtica reforma educativa nacional. Jaime Torres Bodet, sin duda, su vida es una de las carreras intelectuales más notables del México contemporáneo. Jaime Torres Bodet, supo poner toda su cultura y toda su experiencia al servicio de la patria. Jaime Torres Bodet, Es uno de los más distinguidos forjadores de la educación en México.